... Buenos días a todos, gracias a la Asociación Acanto por haberme invitado. Os voy a hablar de las vías romanas de Cantabria, era mi charla, pero es imprescindible que primero os diga lo que es una vía romana. Necesito un tiempo para explicaros eso, porque si no, no entenderíais nada de lo que os podría contar de las vías romanas de Cantabria. Bien, muy rápidamente, porque no me queda más remedio, además, os tengo que decir que las vías romanas, que la civilización romana es la civilización del carro. En contra de lo que parece, prácticamente todos los desplazamientos de cargas, de personas y de todo tipo de materiales se realizaban por carro, con lo cual para eso necesitaban verdaderas carreteras, y vamos a ver muy rápidamente cómo lo que tenían eran efectivamente verdaderas carreteras, en todos los sentidos de la palabra, de trazado, de afirmado, etc. Esto era algo realmente desconocido, hasta hace muy poco, de forma la imagen que teníamos de las carreteras, de las vías romanas, era completamente diferente, muy parecida a las imágenes románticas de la vía Apia, los enlosados, que ha dado lugar a algunos errores que luego los vamos a ver rápidamente. Veis que toda la iconografía, toda la grafía romana está llena de carros en todos los sentidos. Esto es una patera muy famosa de aquí, de Cantabria, que la pongo, pero los transportes, los granales sólidos, líquidos en este caso, son muy comunes. Las grandes cubas, el interior de agua, este sería un vinatero, otro vinatero, etc., es muy común y aparecen en multitud de bajos relieves. Transportes de todo tipo. Estas piezas, por ejemplo, se desplazan de un lado al otro del imperio de manera aleatoria, a muy largas distancias, piezas que ella solamente pesa 4 toneladas y media, 4.500 kilos. Esto, el carro, desde luego, tiene que ser un carro muy pesado para soportar esto. Las cargas que transmite al terreno del conjunto de carga y carro son tremendas, impresionantes, mayores, porque además la huella de un carro, sabéis que es mucho menor que lo que puede tener un neumático hoy en día, las cargas que transmite son mucho mayores que las que hoy están transmitiendo las cargas a nuestras carreteras. Por lo tanto, en general, las carreteras romanas, como vamos a ver, son mucho más potentes que nuestras actuales carreteras en todos los sentidos. No solo de afirmado, que se necesita para transmitir estas cargas, y con éxito, sino de trazado, porque lógicamente estos pesos, si no son por muy bajas pendientes, no hay manera de transportarlos. También las personas se transportan con carros continuamente, los cientos, miles, ahora que estamos buscando este tipo de bajorrelieves y nos preocupamos por ellos, aparece el transporte del carro casi como universal, todo se transportaba por carro. Personas, viajes, grupos, fijaros estos caballos que van al trote, por lo menos, si no al galope, y cómo ahí va un matrimonio, una pareja con una mujer con un niño en brazos. Esto no es viable si no es por una carretera en un excelente estado de firme, porque si no estos salen volando inmediatamente, ¿no? Es decir, que estamos hablando yendo de una superficie de carretera regular, muy diferente a cualquiera de la que nosotros nos podemos imaginar. Y estas carreteras estaban por todo el imperio, en todos los sitios donde las hemos encontrado, las hemos encontrado igual, de las mismas características, excelentes, para poder facilitar este tipo de viajes. Se pueden realizar perfectamente. Bueno, veis, como esto es una cosa muy parecida a lo que todos tenemos de una diligencia del oeste del siglo XIX, más o menos, ¿no? Pues esto también existía en el mundo romano. Estos transportes discrecionales se hacían aleatoriamente entre ciudades romanas, y esto solo se puede hacer en magníficas carreteras, no en cualquier tipo de camino. Con lo cual, solamente ya, viendo lo que hemos visto hasta ahora, ya tenemos que descartar como vía romana muchísimos de los caminos que tenemos en la cabeza, donde esto es imposible, esto es inviable absolutamente. Esto es una vía romana. Por ejemplo, desde el aire, Francia, llanuras del norte de Francia. Os voy a presentar de muchas partes del imperio. La vía romana, lógicamente, es una línea recta en las zonas llanas, que es la distancia más corta entre dos puntos, y ya fragmenta territorios desde hace dos mil años. A un lado hay bosque, las fincas tienen distintas alineaciones, a un lado otro, etcétera. Van articulando el territorio a lo largo de dos mil años, y hoy todavía queda la huella de ellas. También en España. Estos son vías romanas. Esto era en Francia, lo anterior que hemos visto, pero esto es España. Esto es entre Astorga y León. Dos vías que hay entre Astorga y León y Astorga y Lancia. Siguen teniendo, ignorando las infraestructuras actuales, ferrocarril, autovía, unas alineaciones espectacularmente rectas todavía. Esta otra, por ejemplo, también en los páramos de León. O esta otra, que es la Calleja Vieja, que es una vía romana, la vía de Italia, en plena ciudad de Logroño, que sigue teniendo alineaciones, ignorando todas las infraestructuras modernas que se han puesto encima, la han destruido y la han ignorado, claro, pero sigue conservando todavía sus alineaciones. Bueno, vemos muchos más ejemplos ya desde Tierra, por ejemplo, la vía Augusta, en la zona del Arco de Cabanes, en Castellón, etcétera. Para hacer estas carreteras, cuando uno entra en montaña, que no se pueden hacer líneas rectas, lógicamente hay que desmontar roca. Y os aseguro que los romanos desmontaban roca la que hiciera falta y donde hiciera falta. De hecho, en las zonas de montaña, prácticamente los únicos sitios donde se puede identificar vías romanas, donde la naturaleza de la roca permite con este tipo de huellas. Este tipo de trabajos, y no es muy difícil. En España hay muchos sitios donde se ha podido identificar esto, estos son los Alpes italianos, pero otros sitios donde no, porque la naturaleza de la roca no permite conservar este tipo de cortes, este tipo de trabajos. Después de dos mil años, en los que la geología hace vivir a la montaña, deslizarse y moverse. Son muchos años, dos mil años. Vemos un pequeño arco, que era una especie de pequeño arco conmemorativo, un falso túnel, para paso que estaba entero y se ha caído, en mitad de la nada ahora mismo, en una ladera, las montañas de Grenoble. De esto podemos ver por todo el imperio. Estos cortes en la roca, perfectos, sobre los que luego se instaló una carretera del siglo XIX, en las que habla el proyectista de esta carretera, y de las que hay documentación del siglo XVI, que hablan ya de los codos del Arauco, en Orense, en Galicia. Sitios donde se han podido conservar cortes y huellas de la antigua carretera romana, y así se han podido ir identificando. Trincheras larguísimas, de muchas decenas de metros, centenas, esto es casi medio kilómetro, Santa María de Cabamonte, la vía preenestina, Roma, no hay estos espectáculos en España, pero existían. Cortaban la roca de tufo, roca volcánica, de la forma que hiciera falta para pasar y disminuir las pendientes o suprimirlas, incluso. Incluso dejaban sus epigrafías en esas rocas, en las que, de alguna manera, se testimoniaba quién había sido el encargado de construir esa vía. En este caso, un dumbiro, un tal Lucio Lucrecio Denso. Esto está en la montaña de Soria, perdido, afortunadamente, o si no, ya se lo habían llevado. Pero es el paso de una vía romana tallada en la roca. Había túneles, claro que había túneles, como estos de Cuma, como la gruta de Cocello, la gruta de Sellán, como el túnel del Furlo de la vía Flaminia. Hacían túneles los romanos para pasar sus carreteras. Tenían una alta tecnología de construcción y desmontaban roca y hacían túneles y terraplenes y de todo. Y esa misma tecnología era, lógicamente, la que se empleaba en todo el imperio. Como hoy en día no hacemos las carreteras diferentes en Madrid o en Afganistán. Van ingenieros y las hacen igual, de acuerdo, sea cual sea el país. En el caso de las lláneuras, de los lugares con terrenos blandos, había que dotar de firme, terraplenar, elevar sobre el suelo la carretera y formar este tipo de terraplenes, infraestructuras, algunos de ellos nuevos, porque los hemos descubierto hace muy poquito, ignorados, porque nadie sospechaba. No sé por qué, porque un terraplén de un metro de altura durante 10 kilómetros alguien lo ha puesto ahí. Evidentemente, eso es la mano del hombre la que tiene que poner. Y además es un esfuerzo constructivo imposible de hacer desde la administración romana hasta nuestros días. Con lo cual, evidentemente, eso lo ha hecho alguien muy grande, ¿no? Una administración muy potente. ¿Veis? Estos están aquí muy cerquita de Cantabria. De hecho, es una de las vías que luego, si me da tiempo, que me pase lleno, hablaremos. Una de las vías de Cantabria. Y esto es lo que nos encontramos en el interior de esos terraplenes. Porque no están casualmente hechos amontonando de cualquier manera la piedra. Son estructuras de firme, potentes, bien organizadas, muy bien planificadas, porque algunos de los áridos, sobre todo los de rodadura, que son exquisitamente buscados, proceden de muy lejos, a veces de muy largas distancias. Decenas de kilómetros, muchas veces. Lo mismo, volvemos a una administración que solo lo ha podido hacer en los romanos, o del siglo XIX hacia acá. Nadie ha podido hacer, de hecho, nadie lo ha hecho entremedio. Aquí tenéis otra vía romana, excavada hasta llegar a la cimentación del firme, que es esto, porque realmente se rodaba por esta capa de zahorras que estáis viendo arriba, de este granular de gravillas. Esto es la vía de la Plata, y lo que se ve al fondo es Salamanca, llegando a la ciudad de Salamanca. Dibujos que ya a principios del siglo XX algunos franceses hacen de lo que ellos encuentran en una vía romana, y dicen nuestras vías romanas son así, no sabemos las de otra parte del mundo. Son todas iguales. Pero esto se ha ido cocinando poco a poco hasta que hemos averiguado cómo son las vías romanas, y hasta que, por supuesto, hemos prospectado miles de kilómetros y ver que todas son así, y no de otra manera. Y muchas de las cosas que se llamaban vías romanas no lo eran. Que además se han llegado a documentar en construcciones bastante modernas. La toponemia es muy interesante también, no me da tiempo a todo esto. Estos son los caminos del diablo, se llaman como el puente del diablo y tal, pues estas son vías romanas en la provincia de Huesca. Aquí tenéis los bordillos de la cimentación, que permanecen como pueden, en parte labrado a un lado, lógicamente, y el camino ha ido desviándose porque los vehículos agrícolas han ido a su bola y han hecho lo que han podido durante los siglos. Zonas fosilizadas en pleno monte, como este tramo de la vía de la Plata. Salto intencionadamente geográficamente de un lado a otro, para que veáis que en todos los sitios son iguales. No estoy hablando de una sola vía romana. O esta excavación que hicimos hace muy poquito, muy pocos años, de un proyecto gigantesco que luego hablaré un poquito de nada. Iremos viendo cosas de él. En Castilla y León, las nueve provincias han estudiado con absoluta precisión y han aparecido, cuando se sabe lo que se busca, han aparecido centenares de kilómetros de vías romanas que se ignoraban. Y han desaparecido algunas que se promocionaban como tal, por supuesto. Esto es la vía de Italia, en Cerezo, Río Tirón, bien excavada. Esto es cerca de Burgos, capital, el terraplén. Esto es una vía entre Sasamón y Clunia, en el sur de la provincia de Burgos, con una estructura potentísima, fosilizada entre el bosque. Algunos tienen robles de 500 años encima del terraplén. Esto hace siglos que ya no se usaba y habían quedado fosilizadas. Sucesivas capas de piedra gruesa, normalmente cimentación, más finas, persistiendo, otras más gruesas, hasta completar la capacidad portante de un espesor de firme tremendo que se necesita para las cargas que os he hablado al principio. Aquí tenéis otra excavación hecha recientemente. Siempre las piedras gruesas en cimentación no arriba, se rodaba sobre gravillas finas, y no me da tiempo a explicaros por qué, pero es porque no tenían herradura. Los caballos iban a uña desnuda y hacían las carreteras a la medida del caballo, no como el medievo que tiene que hacer el caballo a la medida de la nada, poniéndole herradura, porque iban off-road, que se dice, por el monte, por la piedra, por donde podían. Las carreteras se hunden, como la civilización, en la miseria, digamos, y desaparecen los puentes, nadie los puede reconstruir, nadie sabe reconstruirlos, nadie puede hacer un alarde de un ojo de 28 metros en la Edad Media, ni saben, ni pueden, ni tienen dinero para ello, ni administración que lo haga, etcétera. Aquí veis estructuras de firme para que veáis que todas son iguales. Estoy saltando de un lado a otro, muchas son de España, otras son de otros sitios. Y aquí veis incluso cómo la técnica constructiva se delatan los restos de la vía romana, son sucesivas capas de gravas compactadas, con la huella de la línea de compactación, con agua y con un rodillo. Evidentemente no tenía los rodillos nuestros, de propulsión mecánica ni vibradores, pero era agua y era un rodillo de piedra que se pasaba. Claro que sí, se extendía seguramente con tablones y dos mulas. Es decir, la técnica constructiva de sus carreteras, que eran magníficas, era la misma que la nuestra. No la hemos copiado de ellos porque no la conocíamos, o sí, porque los primeros tratados de caminos del siglo XVIII de Fernández de Mesa y de otros hablan de cómo están hechas las carreteras romanas y lo hablan bien y las examinan bien y dicen que hay que hacerlas a ese estilo si queremos que duren. Porque lo que se había hecho antes era la mierda, que no duraban nada. Los caminos que ayer nos enseñaron varios, los medievales, algunos tienen esfuerzo constructivo, porque se han puesto piedras, se han puesto tal, pero no tienen ninguna tecnología. Son caminos sin ingeniería, que yo he llamado en mis textos, cuando hemos hablado de ellos. Y aquí veis cómo cuando una excavación se hace precisamente para detectar esa huella y no para otra cosa, aparece. Y se ven las sucesivas capas de firme compactado. Bueno, etcétera. Carretera de los Moros, se llama esto, el mitad del campo, nadie se había preocupado de ella. Es una vía romana brutal, una carretera fosilizada al mitad del campo. Aparecen incluso las huellas de carros que extendieron los materiales y que taparon a continuación su propia huella y compactaron la siguiente capa. Son huellas de carros constructivos, de maquinaria de construcción, no de los que circularon sobre la vía romana, que lo hacían sobre estas zahorras de gran o fin. De estas huellas hemos encontrado muchísimas. Tampoco voy a profundizar en esto, porque solo os explico cómo son las vías romanas, para que entendáis cómo hemos encontrado las que vienen a Cantabria y por qué son tan diferentes como los que hasta la fecha nos habían contado. devoradas por el bosque, devoradas en pleno páramo, deshabitado por las sabinas, en este caso. Esto es la vía romana entre Usamar Gaela, que es Burgo de Osma, y Tiermes, que seguramente todo el mundo conoce, ¿verdad? La ciudad de Tiermas. Tiermes. Tiermes, Tiermes es otra cosa, que también es romano, pero es otra ciudad. Perdonad la prisa, pero ya sabéis por qué. Un proceso de excavación donde se buscaba no solamente la estructura de la vía romana, sino también la huella constructiva, las rodadas de los posibles carros que intervinieron en la construcción, las sucesivas capas, el terreno natural de carácter arcilloso, blando. En terrenos blandos, los expresores del firme son mayores, lógicamente, hoy también ocurre, la técnica de construcción de carreteras es así, y en terrenos duros a veces el espesor es muy pequeño, como ocurre este que va sobre la roca viva, que tiene apenas 40-50 centímetros, pero es que los hemos encontrado de metro y medio. O sea, hay espesores brutales en algunas de las vías romanas. Aquí veis otra perspectiva y esto es lo que sería, rápidamente echando un vistazo, el proceso constructivo de una vía romana, examinando la huella que hemos encontrado y que nos delata cómo se construyeron. Esto fuera la maquinaria y la forma de construirla, porque así es la huella que nos hemos encontrado en las vías romanas. Aquí, en Francia, en Suiza, en Italia y hasta en Turquía. Y hasta el camino real persa, que hace poco lo he visto, también era así, 500 años antes de Cristo. No hemos inventado nada. Hemos desinventado mucho después de los romanos, pero inventar nada. Bueno, y aquí tenéis un poco cómo se hacía. Bueno, ahí están todos los personajes más o menos que podían intervenir. Como veis, muy pocos soldados, ninguno. Muy poca mano de obra, a excepción de las canteras, que es donde hay que sacar los áridos, y bastante más maquinaria de lo que parecía. Esto desdice plenamente la imagen de un soldado con una losa muy grande que va detrás de otro para ponerla en un camino y hacer un enlosao y todas estas cosas. Es un orden histórico grave porque, y una vez identificado cómo son las carreteras romanas, hay que dejar de identificar carreteras romanas, puentes romanos asociados, que se creían que eran romanos porque la carretera de Amílora y no era ni el camino romano, ni el puente romano, ni la villa romana que estaba cerca, tampoco era la ciudad romana que se pensaba porque por allí no pasa la vía romana. Esto pasa en muchos sitios. Por ejemplo, Celoduri ya no es Zamora, porque hemos encontrado la vía romana que va de Salamanca a una ciudad de 20 hectáreas inmensa en Villalazán, que era la que tenía que ser Celoduri. La vía romana, el itinerario dice que va de Salamanca a Celoduri y no va a Zamora, va a otra ciudad que está en Villalazán. Esto remueve los cimientos de todo lo que se sabe del mundo romano, de alguna manera. Y hay que empezar un poco de cero para empezar a trabajar. ¿Y qué ocurre cuando estas carreteras romanas se destruyen, que se han destruido muchísimas a lo largo de la historia? Recientemente, la mayoría de ellas, entre los años 60 y la actualidad, concentraciones parcelarias y la transformación del terreno por motivos agrícolas, el nuevo moderno ha destruido el gran porcentaje de las que habían sobrevivido, de las carreteras romanas, en caminos, enmascarados en caminos agrícolas, pero estaba allí metida la vía romana. Y otras se siguen destruyendo ahora mismo. Ahora mismo igual se están destruyendo cuatro o cinco. Cada vez que voy visitando cosas que he visto, se ha destruido bastante. De esto se entera muy poca gente, porque la identificación es muy reciente y no ha dado ni tiempo ni a catalogarlo, ni dará. Y esto tiene además una inercia, que hasta que todo el mundo asuma que esto es importante, pasarán muchos años. Lo suficiente es como para que no quede ninguna. Eso también yo lo he asumido. Que lo sepáis. Y claro, cuando desde el aire se detectan, que es una labor muy importante, como se ha hecho vuelos de avioneta por todo Castilla, que la meseta facilita mucho. Esto, sin embargo, la anterior era de Extremadura. En todos los sitios es así. Y en Francia hay grandes huellas de estas. Pues aparecen las huellas de las vías romanas entre Osma y Clunia, por ejemplo, como es esta. Veis algunas huellas larguísimas. La fotografía nunca hace justicia, porque si volteas la cabeza sigue la huella por el otro lado, ignorando los caminos actuales y atravesando tierras de cultivo. Ahí la veis. Por una zona que se llamaba Valdecalzada, se llamaba esto. Allí desde el suelo no se veía nada, pero desde el cielo inmediatamente se sabe dónde estaba la carta. Aquí veis la huella en otra época del año, otro sitio. Esta se ve tremenda. Es una de las vías que prospectó Saavedra y que conoció y que pintó y que hoy está ahí alabrada, rápidamente. Eduardo Saavedra era un ingeniero de camino del siglo XIX. O esta otra, por ejemplo, atravesando las dehesas y atravesando lugares de cañada que no se han cultivado. Aquí lo veis. Es esta que va más o menos por aquí. Y en este pequeño lugar de cañada hemos hecho el sondeo y se ha visto, perfiad, el suelo natural de Zahorras. Es un suelo duro, con muy poco espesor, pero perfectamente estructurado y de origen antrópico, que es la vía romana. Bueno, pues estas identificaciones son las que acabamos de ver. Todas estas últimas son de la vía romana de Salamanca-Villalazán, que os decía. Con lo cual, ni la vía de la plata va por donde dicen que va, ni los peregrinos habrán ido seguramente nunca por esa cañada de ganados, ni Zamora es Oceloduri. O sea, estas cosas remueven completamente los conocimientos que tenemos hasta ahora de la civilización romana y del mundo romano y del territorio, de la romanización. Aquí veis otras identificaciones. Esto es el norte de Aragón. Algunas de estas líneas de borde oscuras, que son las cunetas de la antigua carretera, que al haberse colmatado guardan mejor la humedad. Por eso se ven así en primavera cuando nace el cereal. Desde el suelo también se ven. O sea, se llegan a ver. Cuando ya sabes que están vas al suelo y la llegas a ver. Aquí veis otra, por ejemplo. Espectacular. Esto es La Rioja. Esto es Valladolid también. Un camino que en la cartografía antiquísima se llamaba la calzada y hoy está pues así. Se ve de maravilla. O este otro, por ejemplo, también en Soria, que es este que veis que desde el suelo se veía así en primavera. Porque la piedra hace que el cereal crezca diferente, más lento y ese crecimiento diferencial del cereal delata la huella. Pues así se identifican las vías romanas. No son tan bonitas ni tan espectaculares como las losas tal vez que teníamos en la cabeza, pero esto es lo que hay. Esto es una verdadera carretera y una excelente carretera. Y esto es alta tecnología y no las losas, por más que nos parezca. Y esto es una vía romana, por ejemplo, en el Páramo de León, una de las que va hacia Baraga y vemos unos charcos alternativos a izquierda y a derecha, continuamente a un lado y a otro en los páramos de las vías romanas. En verano se secan y son así. ¿Veis? Vemos, por ejemplo, este que en invierno cuando se moja es exactamente este. Esto es la Vía de la Plata ya, yendo como hacia el sur de Salamanca. Esas son las canteras. De ahí se acaban el material. Son agujeros de origen antrópico donde se acaban los cantos. Los canteras donde se sacan los cantos. No penséis en piedras grandes. De ahí se acaban los materiales y los iban extendiendo las capas gruesas y otros sitios donde salían más finos en la parte superior de la vía romana. Aquí veis canteras en azul y la vía romana en rojo. Más o menos bien conservada porque ha sido cañada de ganados y no se ha destruido. Incluso se encuentran pequeñas obras de fábrica en forma de tajea. Casi todas las vías romanas a base de tirar, las que han quedado fosilizadas, tienen este tipo de trabajos. Esta está fosilizada en el bosque y hay que pegarse con el machete para llegar hasta ahí. Esto es Francia, al norte de Autún, la antigua Augusta Dunum, pero también en España las hay. Esto es la zona de Francia. Esta, por ejemplo, es española. Estas son de la Vía de la Plata. Están en Cáceres y tienen sus pequeñas tajeas originales en los terraplenes. Puentes pequeños, tipo alcantarilla, hasta cinco metros. Este es uno muy conocido, la alcantarilla de Mérida. Otros más o menos mayores, más monumentales, porque cuanto mayor es el tamaño, más quedan a la vista del público, del pueblo, a fin de cuentas. Y eran objetos publicitarios, las grandes obras públicas, lógicamente también. Algunos verdaderamente monumentalizados, como este de Rimini, en Italia. De estos hay muchos ejemplos en el mundo romano que seguramente conoceréis ya. Otros que han sobrevivido, incluso soportando cargas hasta ahora mismo en el sur de Francia, como el Pont Julien, etcétera. Otros de ladrillo manejaban todos los materiales. Roca volcánica, oscura, con la clave blanca de caliza para que resalte. Es decir, el arte lo cuidaban mucho, además de la funcionalidad de lo que es el puente. Porque los romanos, yo lo suelo decir mucho, el concepto que tenían es que construían para la eternidad. Ellos no pensaban que esto se les fuera a acabar nunca y construían para la eternidad y, en cierto modo, lo han logrado. Porque esto lleva dos mil años y está impecable. Ningún puente posterior está tan impecable, ni tiene esta tecnología. Veis que los tamaños de algunas de las piedras que se utilizan en muros de contención y tal son inigualables. Después no se han hecho así ya. Otro muro de contención, otro muro de contención, con sus almohadillados, su estructura típica romana. Y estos son los elementos que todos conocéis, que caracterizan a las vías romanas, que son la señalización, los miliarios, que de alguna manera, en principio, su misión era informar de las millas que quedaban al siguiente destino importante. Todos iban con las letras pintadas en rojo, aunque no se conserva prácticamente ya la cromía en casi ninguno. En estos del Museo de Arlés todavía sí. Otros iban incluso sin la letra tallada, solamente pintada. De hecho, hay acumulaciones de miliarios donde muchos no tienen epigrafía. Son anepígrafos, se dice, pero realmente en origen llevaban la letra pintada. Y eran muy útiles, porque se podía borrar y volver a pintar para el siguiente emperador. Y de hecho, es una utilidad importante. Donde hay escasez de piedra, se utilizaba mucho el miliario anepígrafo. Lo sabía de todas las formas, cuadrados, rectangulares. Aquí veis una acumulación espectacular de miliarios. En la misma milla se iban poniendo, al final ya no la información de la milla, sino las loas al emperador de turno. Algunos duraban un mes, con lo cual rápidamente había que poner otro o lo que fuera. Esto es en la vía nova, en la frontera portuguesa. Esto es Portugal ya. Veis que hay varias acumulaciones de miliario de este tipo. Etcétera. Esta es la vía de la plata, por ejemplo. En la misma milla, un montón de miliarios. Esto se repite en las zonas que han estado muy poco antropizadas, muy poco cultivadas. Todavía se pueden encontrar estos vestigios, que son una verdadera joya. A ver lo que duran. Hay de todos los tamaños, como podéis ver. Y claro, lógicamente los miliarios de las vías importantes, incluso con carácter urbano, como era la vía Apia, que tenía el enlosado de las ciudades, incluso muchos kilómetros fuera de la ciudad, porque había un cementerio monumental a los dos lados, lo sabéis. Pues los miliarios eran de este tipo, igual de monumentales. Verdad de monumentales. Otros estaban tallados directamente en la misma roca. Con la información de la milla, bien escueta y se acabó. Es un miliario que no se puede cambiar de sitio, así que poner la loa al emperador sería comprometido. No hay quien le vuelva a retallar. Se quedaría al final demasiado fino. Y bueno, pues algunos son verdaderamente extensos. Hacen incluso alusión a las legiones, no como... Vamos, es mi opinión y es lo que últimamente se viene sabiendo por la gente que investiga esto un poquito en serio. No como elemento constructivo, que no parece que intervenía en la construcción, pero sí como elemento administrativo. Las legiones a veces administraban la construcción de carreteras, sobre todo en los primeros tiempos después de la conquista, eran la administración que había en el territorio. No estaba todavía la administración civil impuesta. Reaprovechados todos. Por lo cual algunos son desplazados. Se ha puesto como crucero, con una cruz encima, cristianizados. En este caso, pues en un corral en Cáceres, el corral del Trasquilón al sur de Cáceres, la columna que sujeta, que es una casa del siglo XVIII, un caserón tremendo, que todos los bajos son un corral, pues tiene un miliario. No una, todas son miliarios. Todas las columnas son miliarias. La casa se ha hecho entera recogiendo los miliarios de la Vida de la Plata y usando los de columna. Y este que no tiene epigrafía, pues es un miliario que si se analiza con cuidado es interesantísimo, porque está en el centro de la meseta castellana y es granito rosa. Y claro, los geólogos que trabajaron con nosotros, que busqué geólogos para estas cosas también, decían, la cantera más cercana de este granito está a 150 kilómetros, en línea recta. Como veis, iban a donde fuera por la roca para hacer los miliarios, la transportaban con unos pesos cerca de los 3.000 kilos por la carretera que acababan de construir y los ponían donde necesitaban. No estamos hablando de una civilización de borricos encima de borricos, que parece lo que nos han vendido hasta ahora, porque los caminos de losas, de montaña, con el 20% de pendiente, solo pueden ir borricos, no pueden ir carros ni nada de este tipo. Y algunos miliarios que ya tienen hasta 8 caras y van diciendo los distintos itinerarios de un cruz importantísimo, como este de Tongres en Bélgica. Últimos elementos de las vías romanas para que veáis que van más allá y que la tecnología era súper elevada como es hoy en día. Tenían unas cunetas a 20 metros a cada lado de la vía, 20 metros 40 entre ellas, que servían de balizamiento, de forma que nadie entraba ni salía en la vía romana, con carros, con vehículos, salvo en las zonas controladas, es decir, en los lugares de las mansios, de las mutatios, de las estatios, donde la administración quería que se pudiera entrar por allí, igual que las autovías actualmente. Control de acceso se llama esto. Y efectivamente aparecen, como veis, en las vías romanas esas cunetas, en Francia, esto lo hizo Roger Agach hace unos años 70, hace muchos años, se conocía esto. En el resto del imperio no se conocía, pero ahora las hemos encontrado también nosotros. Algunas, como estas de Francia, pues atravesaban círculos de carácter funerario de la edad del bronce, que los romanos no vieron. Claro, ellos iban haciendo su carretera y esto ahora se delata las dos cosas a la vez desde el aire. Como veis, la presencia de una cosa al lado de otra no significa que tengan la misma cronología. Lo digo esto porque ayer se hablaba de campamentos romanos, de un camino empedrado que iba cerca y tal. Claro, es que la vida es muy larga y se hacen muchas cosas al lado de otras. Aquí veis una vía destruida con sus cunetas y todo se delata en el arado desde el aire. Y estas son las primeras que se detectan en España, que lo hicimos en la vía entre Clunia y Sasamón, al sur de Burgos, porque se dejaron delatar directamente, con sus canteras incluso, al exterior de las cunetas. Aquí veis, la vía destruida, las cunetas. Antes y después de esto hay vestigios físicos del terraplén, seccionados y la estructura del firme la hemos podido perfectamente estudiar. Pero en esta zona intermedia estaba destruida y se dejan ver todos estos elementos estructurales, como veis aquí. Con una luz y con una humedad muy especial. Muchas horas de avioneta hacen falta para esto, pero al final sale. Al final sale el resto. Sobre todo si se busca. Si no se busca, hasta la fecha no se había buscado tampoco. Y esto, que es lo que hasta la fecha pensábamos, o hasta hace muy poco, pensábamos que era una vía romana. Esto es una calle de una ciudad romana, que sale fuera de la muralla, extramuros, mientras dura el cementerio. ¿Qué es esto? Y esto es esa urunca, una de las ciudades romanas en el centro de Italia, que también tiene una vía empedrada que sale, como la tiene Pompeya, como la tiene Herculano, como la tiene muchas ciudades. Y Roma con la vía Apia. Pero no significa que sea una carretera. La carretera empieza después, cuando acaba el cementerio. Empiezan las estructuras de carretera que yo os acabo de contar. Dentro de las ciudades también había adoquinados preciosos, que hacían abanicos, hacen dibujos muy bonitos, donde los carros dejaban sus huellas de desgaste. Es una ciudad en el sur de Francia, que, bueno, en la que se puede medir incluso el ancho del carro romano, que desgastaba aquello porque ha estado enterrado hasta hace muy poquito, como ocurre con Pompeya. Claro, cuando nos encontramos esto, que se parece mucho a las calles romanas, decimos, pues esto también será romano. Pero no. Este es un camino que hizo Felipe II para construir el escorial. Y es el camino de la machota, que se ha identificado como romano en muchísimos sitios. Todo se ha dicho. Y tiene sus carteles por allí y tal. Pero no. Luego ya se ha tirado de documentación historiadores que se han preocupado y han encontrado el momento constructivo y hasta el proyecto de construcción casi. El gasto, etc. O estos caminos de mulos con los picos de balizamiento, que ayer hablaban también de ellos. Muy típicos en toda España, en Europa y en el mundo entero. Los hay hasta en el Perú, que son de llamas, ya sabéis, ¿no? Los caminos de los incas. Que son caminos de dos metros y pico, bajísima tecnología, pues para pasar un puerto de montaña por ganado, mulos y poco más. Este es el camino de la capsa costa en el norte de Gerona. Aleatoriamente os los pongo para que veáis que yo esto podría enseñaros 7000, pero claro, no es la charla hoy de esto. O el del puerto del palo, por ejemplo, un camino de ganadero malísimo, dos metros de anchura, que está identificado como romano y hasta como camino de Santiago. Esto lo han hecho ya supersónico en todos los lados. Pero los historiadores serios saben que esto ya no es así. O este otro, magnífico, que le llaman el camino de Carlos V. Mentira, porque es del XVIII. Aunque Carlos V pasó por aquí cerca, no por este. Pasaría por uno parecido. El que va de Laredo a Burgos. Este es el camino que llaman del pescado en la zona de la Almiñé y tal. Que desde la zona cántabra le llaman de las lanas, porque iba la lana y se marchaba el pescado. Y este es un poco la historia. O este otro que no conoce casi nadie en Avila y que gracias a eso no es romano. Si no, pues también lo sería. Porque son caminos modernos o bajo medievales. Casi todos modernos si consideramos el siglo XVI ya época moderna. Después de reyes católicos. Prácticamente todos los que hemos podido datar un poco seriamente son casi todos posteriores a esa fecha. Este otro que ya conocéis bien y que ayer salió, que también tiene su centro de interpretación, es romano, el camino del Vesalla, etcétera, etcétera. Pero es uno de los diez mil caminos de muros que hay en Europa. Y no tiene ninguna tecnología romana ni ninguna característica constructiva romana. Y que probablemente sea de principios del siglo XVIII, porque el final del siglo XVIII es el camino real que hay en el mismo valle, el camino de Reynosa, etcétera, etcétera. Al final es del XVII puede ser, también del siglo XVII. Ayer hablabais de alguna datación en torno al XVII que habéis encontrado alguna cerámica. Seguro, es de ese tipo de fechas. Y por este valle efectivamente tiene que haber un camino romano, pero ahora encuéntralo, que está en zona de montaña y no se encuentran cortes en la roca. Pero no significa que el hecho de que vaya a ir un camino romano por ese valle tenga que ser el primero que nos encontremos, que es lo que ha ocurrido aquí en Cantabria y en otros muchos sitios. No sois la excepción por el hecho de tener como romanos un montón... Esto es el camino de la sierra del escudo de Caboérniga, creo que es, ¿no? ¿Eh? La cambera de los muros, sí. Que tampoco es romano, es un camino de mulos, pero hay muchísimos. Este es el camino que ayer también nos hablaban de él, que es el camino del escudo, el que pasa por todo el cordal alto de los campamentos romanos y que luego cuando llega al embalse del Ebro durante kilómetros se le puede ver y se le puede seguir. Esto está en el embalse del Ebro. Esto va en dirección. Un camino que tiene dos metros, metro y medio, no llega ni a dos metros, metro y medio de anchura. Es una consolidación en terrenos blandos con piedra, como muy bien decíais ayer, que es donde falta empedrar, porque si no hay se clavan hasta la rodilla los muros. Pero fijaros lo que tiene que ver esto con la tecnología de construcción de carreteras que os he contado que tenían los romanos. La misma civilización no hace esto. Lo puede hacer un pastor por su cuenta, pero aquí no ha intervenido ningún ingeniero, evidentemente. Y estos otros que son incluso más modernos. He traído algunos ejemplos de Cantabria, porque estoy aquí y podría haberos traído de otra parte del mundo. Este es del siglo XIX y lo tenéis muy bien documentado. 1812, me suena. Y sin embargo está señalizado así. ¿Está señalizado así? Bueno, pues estos errores, que yo diría que son pequeños, porque salvo el gran público que no conoce estos casos con precisión, yo creo que la mayoría de los historiadores serios y las nuevas generaciones de arqueólogos que leen y se preocupan y todavía se están formando, esto ya lo empiezan a conocer y lo saben. Igual los más mayores no, porque ya se lo tendrán todo como aprendido. Pero esto ya se empieza a saber. Y ahora, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, aún me va a dar tiempo a hablar algo de las vías romanas de Cantabria, ¿vale? Aprovechando el gran estudio que hicimos de Castilla y León, que me tocó dirigir a mí y que nos llevó muchos años, y las vías que encontramos en el norte de Burgos, pues hemos podido saber un poquito que efectivamente las penetraciones hacia Cantabria son evidentemente continuidad de esas vías. Y además muchas de ellas dejan huella clara en Cantabria. Yo os quiero poner en este mapa vías perfectamente identificadas, tanto desde vía terrestre, fotografía aérea, etcétera, etcétera, en rojo, que se han identificado perfectamente, y vías en color rosa que yo sospecho que existen. Una de ellas es la del Besaya, lógicamente esta, que seguro que tienen que existir porque además hay microtoponimia en el terreno que vienen a decirnos que efectivamente ahí pasa un camino antiguo, un camino romano, por ejemplo en esta, y porque los miliarios pues parece que insisten en indicar a una ciudad que no queda más remedio que pasar por aquí, aunque luego hay cosas raras en las distancias y tal, que no es fácil de determinar. Y otras que aunque no he descrito ni las he publicado, tengo identificaciones prácticamente completas, desde el aire incluso y tal, que son esta que estáis viendo aquí, desde la miliaria de Montija, Frías, Poza y Virovesca. Poza de la Sal es una ciudad romana, hay un castro impresionante y parece ser que por epigrafías modernamente se ha demostrado que se llamaba Flavia Augusta, la ciudad esta. Y probablemente la vía de Flavióbriga iba a Flavia Augusta, un poco os lo cuento así deprisa ahora, porque por lo que veremos, los miliarios, el momento constructivo ha sido apunta al momento de los Flavios y el nombre de las ciudades también. Este es un primer miliario que nos encontramos partiendo de Cantabria, donde la huella constructiva es muy escasa, solo quedan miliarios. Es escasa y además no está estudiada, está todo por hacer en Cantabria. Nuestro trabajo acababa en la frontera, en algunos casos pase más, pero ahí se acabó. Este es un miliario que estaba enfrente de la catedral de Castrurriales, se trajo de Otañes, como otros tantos, que se habían ido acumulando por allí en las cercanías, en una ermita, y del que se ha podido leer esto, y del que se ha interpretado en el momento del descubrimiento, que este es un legajo original del descubrimiento, pues que ponía algo parecido a esto. Parece que al final pone a Pisoraca, el problema es que ni las 83 ni las 183 que se han leído después millas, ni en línea recta hay tantas, con lo cual esto da lugar a confusión. Este es un miliario que habría que poner en cuarentena, si está retallado o algo han hecho con él. Los otros no dan lugar a error porque no aparecen las millas, y también aparece una Pis, o sea, parece que desde Castrurriales se iba a Pisoraca, que sabéis que es Herrera de Pisorga, y entonces esto ya nos indica que tiene que existir una vía, que además hay indicios suficientes para saber que sí, que os he señalado en rosa en el mapa anterior. Estos miliarios están en la Casa Torre de Otañes, yo los visité hace muchos años, fotografíes, material que he ido echando a la saca para ahora poder en el trabajo este de Castilla ir describiendo las vías con orden en toda su longitud. Aquí hay varios miliarios, descripciones antiguas de los mismos, otro que han puesto en la Plaza Mayor, etcétera. Y los primeros caminos sospechosos de ser, algunos ya asfaltados, de ser la Vía Romana o el Camino Romano, en este caso se llama La Calleja, este sitio saliendo de Castro, que algún día pues igual se podría ocupar alguien de ellos, y aunque esté asfaltado igual debajo todavía hay tripas que se puedan sacar con algún testimonio. Y otros caminos que pululan por allá alrededor, ni siquiera en el trazado mismo de la Vía Romana, aunque tienen un cartel que pone Camino Romano, pero que son empedrados medievales que ya no tienen relación con el Corredor Romano, ni con las trincheras anodinas en mitad de los eucaliptares, que lo han destrozado todo, con los aterrazamientos, etcétera, subiendo el Puerto de las Muñecas. Afortunadamente el lado vizcaino del Puerto de las Muñecas conserva la carretera del 19 con el Macadani debajo una estructura potentísima, con piedra muy gruesa, sospechosa de ser muy antigua, ¿verdad? No hay más estudio que la foto que veis, que hay un par de ellas o tres, pero si ahí se limpiase un poco más igual se sacaba algo. Esta foto tiene casi 20 años, o sea, que es que hace tiempo que pasé por allí, no sé cómo está ahora. Tramitos también de Camino Medieval, en Vizcaya, que están identificados como romanos, seguramente no lo sean. No andará muy lejos la Vía Romana porque es que no da para mucho ese corredor, pero lo empedrado que se ve allí ya no lo es, ya son empedrados modernos. Y lo que hemos podido identificar, que ahora veremos, que pasa por las Merindades, por el Valle de Mena, en el Valle de Mena se ha hecho una excavación recientemente que se va a poner en valor de uno de los tramos estos. Estupenda que ha dado también todo el afirmado de la Vía Romana y bueno, en el Valle de Losa hemos encontrado cosas verdaderamente maravillosas que vais a ver ahora. Miliarios que también hay en el norte de Burgos. Este se fue al Museo de Vizcaya, al Museo de Bilbao hace muchos años, 50 años, pero proceden del norte de Burgos. Ya milerios tardíos. Estos son caminos medievales modernos que hay en el Valle de Mena y que se habían identificado como Vía Romana. No tienen nada que ver con la Vía Romana. La Vía Romana ahora la hemos encontrado por donde tenía que ir, con sus características de trazado, de estructura, como una carretera. Estos tienen pendientes altísimas, no tienen más que ese empedrado que veis en superficie, debajo no tienen nada. Son consolidaciones empedradas para las mulas, como tantos otros que hemos hablado. Puentecitos muy modernos, muy malos, de mala factura. No hay en el mundo romano este tipo de puentes. Algunos se delatan rápidamente que son modernos. Estos los han puesto, estos en el siglo de finales del XVIII, le han puesto una losa encima de hormigón recientemente. No deja de ser un pequeño atentado que sea de finales del XVIII, pero bueno, es un puente que lógicamente no tiene nada que ver con el mundo romano, a pesar de que está en el camino que llaman romano. Y esta loma, perdida, en mitad de la nada, es donde, y cubierta de vegetación, levantada metro y medio sobre el terreno, en un terreno blando, es donde ha aparecido. Y donde se han hecho las excavaciones y se ha visto el terreno natural, blando, de arcilla y sucesivas capas de piedra, pum, 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 hasta completar la altura del terraplén tremendo. Esta excavación la hizo Aranzadi hace apenas un año o dos, con posterioridad al estudio de las vías de Castilla. Estaba identificada, pero no se había excavado. Pero en el Valle de Mena querían promocionar esto y mandaron, bueno, intervenimos en este asunto. Los bordillos de cimentación que nos han aparecido arriba en la Merida de Montija, espectaculares, así es como estaba, y así una vez limpios, para verse, esto tiene centenares de metros, claro, solo limpiamos un poquito para... Esto sí que es sistemático. En los terrenos blandos, kilómetros y kilómetros se afirma. Como todas las carreteras, tienen un proyecto, se tramifica y en función del terreno y de los materiales disponibles se hace un determinado tipo de firme u otro. Todos parecidos, piedra gruesa cimentando y materiales finos, ahorras menudas, en superficie para rodar. Veis que esto apareció en mitad de la nada. Nadie sospechaba que esto existía allí, que era un camino antiguo, que era romano, pero está, además, con una anchura tremenda, de siete y metros y medio, ocho carreteras donde se cruzaban los carros muy bien, incluso al galope y sin rozarse, sin ningún problema. Ni el aire, digamos que sentían el uno del otro. Se cruzan más que holgadamente. Eran carreteras extraordinarias. Aquí veis otro aspecto en la Merida de Montija de este tipo de... Y aquí ya la brada, que desde el aire se notaba muy bien por donde continuaba. Ahora han puesto aquí un polígono industrial, de estos que han dejado solo con calles, farolas, han robado los cables y no hay ninguna nave. De estos que se hicieron en los coletazos finales antes de la crisis y lo han puesto en mitad de la vía romana. Aquí veis un poco cómo se nota en terrenos de pastos todavía distinto color de la vegetación porque está debajo la piedra, ya removida, la brada hace muchos años, pero ahí se nota. Bueno, aquí veis distintos pasos del asunto. Estos son la identificación de sondeos que se han hecho en las vías, estos letreritos que veis arriba y abajo. Uno de ellos es este, el de abajo, el del sur del todo, donde, bueno, pues nos apareció esto en mitad de un lindero. Hubo que quitar la vegetación y excavar, porque estaba ahí en mitad del lindero, en la merienda de Montig. Veis el terreno blando, arcilloso y todas las sucesivas capas de piedra. Bueno, esta sería la vía del Portus Victore a Julio Briga. No, estoy, perdón, me he pasado otra vía. Esta sería Flavio Briga. La hemos detectado hasta Osma de Álava y hasta Miranda de Ebro. Pero ya os he dicho que en Rosa tengo mucha más huella aérea y sabemos que va al final a Flavia Augusta, que es Poza de la Sal y Briviesca. Con lo cual, esto era la Santander Mediterráneo Antigua, porque una vez en Briviesca cogía ya la vía romana de Zaragoza y de Tarragón. Curioso, pero es así. Y da una vuelta, como habéis visto en ese plano, al principio extraña, pero es que va cogiendo los lugares con menor pendiente posible, con un conocimiento orográfico impresionante. Ni que tuviesen, digamos, que modelos digitalizados 3D como tenemos hoy. Saben exactamente por dónde tienen que ir para disminuir las pendientes. Y aunque alargan el recorrido, las pendientes son las mínimas posibles de todas cuantas se puedan trazar. Es decir, el conocimiento geográfico e ingenieril del terreno y del trazador era impresionante. Impresionante. Bueno, restos del camino, continuando hacia el Valle de Losa. Veis que se aparecen los bordillos en muchos sitios. Lógicamente hemos seccionado en muy pocos sitios. Esto da lugar para generaciones de personas que quieran zonas de trinchera cortadas en roca, con pasos en los collados. Caminos que nunca habían sido sospechosos de ser romanos. Esto tiene un espesor de piedra de un metro debajo de esto. Hay una zona lateral donde se ve. Y excavaciones que hacemos donde se han llegado a ver. Yo creo que se llega a apreciar bien en esta foto. En esta foto el terreno blando arcilloso, la cimentación de piedra gruesa, las zahorras naturales del grano muy menudo y cantor rodado, ideales para la uña desnuda, para el galope, para la tracción, para el rodar, etcétera, etcétera. Y el humus que finalmente se ha establecido en un camino ya fosilizado y que no se usa desde hace decenios o casi siglos. Y al fondo está Salinas de Rosío, que es uno de los lugares donde ha habido extracción de sal históricamente, en unas lagunas aladas, y donde al lado hay un yacimiento con una ciudad romana impresionante. Por la que pasaba la vía romana esta. Porque claro, ahora sabemos que va comunicando yacimientos romanos muy grandes, pero muy grandes todos ellos, que estaban en mitad de la nada. Igual era una villa rústica, era no sé qué. Son ciudades ya importantes con su carretera en el trazado de la carretera. Bueno, aquí veis otros detalles, detalles un poquito del canto final, casi final, todavía el humus se ha llevado algunos tamaños más pequeños. Identificaciones desde el aire de los tramos perdidos donde se llega a ver labrado y la continuidad donde sí que se ven ya los empedrados, etcétera, etcétera. Esta es una loma, que si se excava está completa. Este es el terraplén que habéis visto antes, que es continuación de esta loma, que hay unos 10 kilómetros de este terraplén todavía conservados y muchos más destruidos y labrados en el Valle de Losa. Esto es el Valle de Losa, en el norte de Burgos. Aquí una vista del terraplén fosilizado, más terraplén, más terraplén. Aquí veis una excavación en el terraplén. Ese terraplén que no dice nada desde arriba, cuando se excava arqueológicamente para detectar la estructura del firme, la vía de Flavióbriga a Osma de Álava, Usama Barca, se llamaba en la época romana, tiene un tipo de firme fantástico. No es el terreno blando, como veis es un terreno bastante duro, incluso con roca descompuesta por encima, también dura, con lo cual el espesor del firme es relativamente pequeño, relativamente pequeño solo, porque es tan grande como muchas carreteras nuestras de ahora, pero es que los romanos suelen meter mucho más y sobre todo en terrenos blandos. Nadie sospechaba que ahí estaba la vía romana y sin embargo luego cuando se tira de la microtoponimia de la cartografía antigua, periódicamente se llama calzada, 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 los puntos de paso del terreno. O sea que hace dos, tres, cuatro siglos había una cierta memoria histórica que por ahí hubo una calzada, que se desechó o no se usaría. El encuentro de esto fue espectacular. Una noche anocheciendo veo el terraplén pues de estos que casi no lo ves. Hubo que volver a insistir e ir tirando del hilo para encontrar algo que, si os digo la verdad, no pensábamos que hay. Yo no pensaba que aquí iba a encontrar nada, pero claro, al encontrarlo tuve que desechar otro sitio donde estaba buscando. Esto es un poco también la prueba del error ya cierta. Aquí veis más secciones, aquí veis desde el aire cómo es el camino, el terraplén y cómo aparece fosilizado en algunos momentos y las rodadas se salen de él y vuelven a subir. Claro, los vehículos agrícolas han hecho y a continuación, cuando acaba aquí abajo, aparece labrado y se ve muy bien en primavera en el momento. Labrado durante kilómetros. Se puede seguir. Este labrado es del año setenta y tantos, es de esta última concentración parcelaria. El camino estaba entero hasta el año setenta y tantos. La concentración dividió aquellas fincas, cogieron hasta la zona prácticamente cultivable y el camino lo liquidaron entero. Aquellos quinconces de yuso, para que os hagáis una idea si conocéis un poco el norte de Burgos, estamos en el Valle del Osa. Y así pues hemos ido encontrando este camino hasta Osma de Béstones Labradas, donde se ve desde el suelo también la piedra, hasta Osma de Álava, que está un poquito más al sur de Berberana, si conocéis un poco la geografía de la zona. Diferentes huellas donde se deja ver. Esto ya es Berberana. Incluso esto es una ortofoto del Penoa. Sin más, ya en su continuación hacia Miranda de Ebro, de Óbriga sigue, está perfectamente identificado y sigue viéndose la zona labrada y la zona donde permanece como lindero, que se podría excavar y tal, pero ya a todo no daba tiempo. El proyecto no es infinito. Y ya por último, a ver de hora cómo andamos. Ya estamos fundidos. Una vía muy importante, lógicamente, es la de Santander. Voy a hablar en castellano actual. Santander, Reynosa, Herrera de Pisuerga, Sasamón. Las vías romanas de Cantabria no se entienden sin Sasamón y sin Herrera de Pisuerga, porque son los dos centros distribuidores de las comunicaciones. De hecho, ya habéis visto cómo desde Castruzviales se menciona Pisoraca y cómo desde el propio Sasamón, a ambos lados de la vía de Italia se señaliza Sasamón, lugar importantísimo, donde estuvo Augusto personalmente en las guerras cántabras. Esto lo sabéis los historiadores bien. Y desde el propio Sasamón, esto es inédito, os lo enseño así un poco deprisa y paso deprisa, se acaba de encontrar un miliario ahora mismo que ha leído ya los talpros a instancias mías, que curiosamente indica a Pisoraca. Ya desde Sasamón, saliendo en dirección noroeste, indica a Pisoraca la distancia. Es decir, que estamos... Nos delata que Pisoraca tiene indicaciones a su ciudad desde el norte, desde el sureste y hasta desde Castruzviales. Con lo cual, Herrera de Pisuerga era un sitio muy importante. Estuviera la legión que estuviera allí, que eso luego ya tiene sus dudas. Unos dicen que es la legión 4, otros que no. No lo sabemos. Pero Pisoraca se convierte en un centro distribuidor importante. En el Sasamón aparece, en el acueducto de Sasamón, que esto lo encontré hace años, es otro estudio diferente. Aparte, aparece esta arenisca roja de las canteras de Herrera de Pisoraca. Parte del canal de Castilla incluso tiene las exclusas construido con esto. Con lo cual, efectivamente, ya había una comunicación bien fluida porque estas piedras pesan una tonelada cada una y fueron traídas por centenares para construir el acueducto de Pisoraca. Ya saliendo de Sasamón, veis cómo la microtoponimia del catastro inmediatamente marca el sentido de la calzada romana. Carre calzada, calzada, etc. Caminos medievales que intentan continuar con el corredor de la vía romana una vez destruida, porque estas son facturas más modernas. El puente que hay a continuación es el puente del Trisla, que es este con ojos ojivales. Esto es un camino del 16 en adelante. Seguramente que intentan restituir el camino una vez que se ha destruido. Aquí veis cómo la vía romana venía por aquí y, sin embargo, ese trocito de camino está aquí, que es un camino medieval que hace esta curva para dar continuidad a una vía romana que os había deteriorado o algo lo había pasado y, en todo caso, después se ha labrado, como podéis ver. Incluso más hacia el oeste todavía permanece la factura del camino moderno, incluso encajándose en las zahorras por encima del suelo blando. O sea que parece que hay parte romano que queda un poquito y ellos lo han consolidado para sus mulos muy estrechito. No necesitarían más o sus carros del país agrícolas con estas características y con alguna huella de haber pisado, aunque evidentemente los caminos empedrados medievales y modernos se cubrían de tierra, como bien decíais ayer, para más comodidad, pero era muy poca tierra y al final se iba y acababan dejando la huella en el empedrado de cimentación. Bueno, no me entretengo más. Es una vía que se ha encontrado muy bien también por la huella aérea porque está labrada hasta, aquí se ve, que no necesita ni las flechas, hasta Herrera de Pisuerga. Por todos estos pueblos la toponimia bastante alejada ya de Sasamón, más cerca incluso de Herrera, persiste continuamente. O sea, en estas planimetrías de primeros de siglo XX aparece calzada, arroyo de la calzada, calzadilla, no, calzada, 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 continuamente, en las líneas de términos. La carrera traviesa, arroyo de la calzada, 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 es decir, que aparece continuamente la toponimia coincidiendo con estos tramos labrados que se ven espectacularmente y perfectamente rectos desde Sasamón, Herrera de Pisuerga, ignorando cualquier camino actual, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis a veces durante kilómetros se ve casi tan bien o mejor en la ortofoto que en las fotos de avioneta, con lo cual de las dos os estoy poniendo, os lo estoy mezclando. Bueno, este es un tramo en la ortofoto y este es el mismo tramo del mismo pueblo desde la foto oblicua de avioneta a baja altura. Se ve perfectamente la vía romana labrada en esta zona. Pasamos ya de Pisuerga, voy a acercarme todo lo que pueda Cantabria, pero de Reynosa no voy a poder pasar porque no hemos estudiado lógicamente hacia Cantabria y ya en menaza aparecen estos miliarios, ya es al norte de Rhea de Pisuerga, que delataban el paso de una vía romana por allí, vía romana que no se habían encontrado y que en este trabajo hemos podido encontrar. Se mete un poquitín en la provincia de Palencia, creo que esto es Palencia, ya con este topónimo de calzadilla, en unos caminos, persiste en unos caminos reales muy antiguos, anteriores a la carretera y a la autovía que se estaba construyendo aquí en el momento de este vuelo. Aquí veis tramos más o menos fosilizados. Enfrente ya está Cildad, la ciudad famosa de Cildad de Mave. Pedrados, que tampoco nos preocupamos muchos de ellos, hay metidos subiendo a Cildad, el complejo de Cildad, donde probablemente ayer hablábamos en conversación de Barça e instaló una de las legiones. Probablemente esta es la que tenga la culpa de los términos augustales de la legio 4 y de todo este lío. Bueno, por eso digo probablemente que en este asunto ya histórico no he profundizado en este tema. Estamos identificando las vías fundamentalmente y se llega a ver incluso la fortificación del Castro aquí con los cubos, en lo que se había limpiado, excavado, fortificación ya tardo antigua, ya en época bajo imperial, tardo antigua, es la nomenclatura que se utiliza por aquí. Bueno, etcétera, caminos empedrados y aquí ya el camino de la calzada entre Aguilar de Campó, ahora mismo están excavando, lo digo por si hay arqueólogos y no les interesa, en Aguilar de Campó están excavando una de las mansios a pie de esta calzada y además han detectado un trocito de esta calzada con empedrado. Me han mandado fotos recientemente a la gente que lo está haciendo. Este era el camino, se llama la calzada, también en la microtoponimia, lo descubrí que en 2007 puede ser y en el 2008, para nuestra desgracia, pasó la concentración parcelaria, nos dio tiempo a hacer alguna comprobación, que efectivamente en estas lomas estaba el empedrado romano, pero pasó la concentración parcelaria y la pulió entera, o sea, kilómetros y kilómetros que liquidó entre Aguilar de Campó y Cordovía de Aguilar aproximadamente. Néstor, el famoso puente de Néstor que tienen por romano, que tampoco es porque queda justo al margen de esta vía. Bueno, aquí veis como el antes y el después de lo que teníamos documentado de la vía romana y de lo que quedó, pero de esto también podríamos hacer una charla de muchas horas y enseñaros cientos de kilómetros. Yo he conocido destruir centenares de kilómetros de vía romanas. O sea, antes de entregar el trabajo ya la habían roto. Era más o menos el proceso. Y se llega a ver incluso aquí el empedrado encastrado en el lindero, en muchos de los sitios. Esta loma es esta, más o menos intento hacerlo de la misma zona, el antes y el después. Aquí veis como estaba el camino sin tocar y como pasó el bulldozer y se acabó. Y claro, tampoco hay nadie a quien reñir, porque es que el del bulldozer no sabe nada, el de agricultura tampoco, y la arqueóloga territorial tampoco. O sea, y ahí está. La loma perfectamente encajada en una trinchera, pero más elevada que el terreno, pues adiós. De esto no os voy a aburrir mucho. Aquí tenéis el firme encajado en el lindero, una vez destruida el camino romano, y este es el camino que han hecho nuevo, agrícola, estupendo, que hay ahora, en el lugar de la calzada. Y en algunos trocitos que nos han dejado al lado pudimos documentar finalmente la vía romana metida, con su cimentación, sus gravillas. Esto es cerca de Menaza, prácticamente al pie de Menaza. Me parece que tú, Lino, llegaste a conocer esto, ¿verdad? Lo vimos. Bueno, pues aquí tienes esto, con su canto rodado menudo, las líneas de cimentación, un bordillo que se podría limpiar, de hecho está limpio en alguno de los sondeos. Me parece que en este primero, sí, aquí se ve el bordillo, en este otro lado. Menaza está aquí mismo, a la derecha. Otro aspecto, otro sondeo, la continuación labrada perfectamente hasta Néstor. Esto es Néstor, esto es la vía romana que viene hacia Reynosa, y este es el puente que tienen por romano, el Néstor, que no lo es. Y este es el centro de interpretación del puente romano de Néstor, que está allí lleno de carteles y todo esto. Que es un puente, bueno, aquí veis más tramos de vía romana que se puede identificar muy bien. Ya sabíamos que el puente romano no era romano antes de pasar esto, porque hay suficientes escritos sobre la técnica constructiva de los puentes romanos. Hay gente muy buena, como Manuel Durán, que ha hecho trabajos magníficos de estos. Buen amigo mío, con el que he visto muchas cosas, y cuando uno se acostumbra a los ojos, como dicen, no hace falta ni bajarse del coche. Muchas veces lo ves y dices, buf, aquí no hay. Pero esto es un puente muy interesante, a pesar de todo, creo que he traído alguna foto de él, espero. Estos son identificaciones, esto ya es, esto es Néstor, no, esto es Menaza, esto es Menaza, Néstor estaría por aquí. No sé, estoy perdido, no, igual esto es Néstor, y Cordovía de Aguilar está Estelo. Este es el puente. Si nos fijamos en los arcos, que es lo más antiguo, pues tiene piedras de un tamaño tremendo, no tiene ninguna de las características de los puentes romanos ni de la técnica constructiva romana, ni están las piedras, digamos, perfectamente encajadas, ni tienen las modulaciones, ni las sogas y los tizones tienen la discontinuidad que deberían de tener un puente romano, pero es un puente singular en el sentido que tiene es antiguo, de época indeterminada, tiene las piedras muy gruesas y bueno, pues aquí veis que se ha cimentado sobre unas líneas de roca. No es posible datarlo, no es posible datarlo, pero parece muy antiguo, parece muy antiguo. Y en todo caso está relacionado con una cañada de ganados que viene de manera perpendicular a Néstor, perpendicular a la vía romana. Pasamos deprisa, que no hay tiempo para nada, de hecho no hay ya, bueno, más identificaciones. El Néstor, y fijaros aquí abajo, Calzada, antes de, esta es la que va desde Aguilar hasta Néstor, el topónimo de Calzada en lo que se ha destruido, en el camino que se llamaba Calzada. Restos antiguos, probablemente tumbas altomedievales en Cordovilla de Aguilar, un miliario en Cordovilla de Aguilar, que el señor se lo sacó de su tierra y se lo lleva a su casa y lo puso allí. Y lo hicimos unas fotos casi furtivamente, porque está cerrado dentro de una puerta y todo esto. Hay miliarios afortunadamente en esa zona, claro, como habéis visto el Menaza y todo esto. Una señalización de un camino empedrado antiguo que el detienen por romano y no lo es, en el corredor, ¿verdad? Como tantos como os he enseñado. Esta foto es creo que de Lino, que es cuando se limpió en su día y tal, pues ahí está. No tiene tecnología romana, no es la vía romana, pero no estará muy lejos. Igual está a un kilómetro, pero aún así no es muy lejos de dónde iba la vía romana, ¿no? Entonces como más o menos hay miliarios, tampoco muy lejos, pues en cuanto pillan esto lo hacen romano inmediatamente, que fue lo que ocurrió. Y tienen sus carteles y claro, esto distorsiona muchísimo luego la realidad, ¿no? Porque cualquier empedrado que se ve luego se tiene por romano y no, ahí debajo de esto no hay nada, encima tampoco, no tiene continuidad. Esta es una zona blanda que ha encachado alguien. El señor de la casa, igual. Es que muchas veces vive el señor que lo ha encachado. Y le dan por romano hasta que sale el abuelo diciendo, oiga, si eso lo puse yo. Eso me ha pasado a mí en Sasamón, ¿eh? Eso me ha pasado. Y estos puentes que tienen, fijaros, cierta tradición constructiva romana en el sentido que tiene sillares almohadillados, a huesos. Seguro que el cantero del siglo XVIII, que parece más o menos que este puente sería entonces, quiso hacerlo a la romana, ¿no? Con arcos rebajados que no se usan prácticamente nunca, por no decir nunca, en el mundo romano. Pero bueno, Reinosillo, creo que se llama este pueblo, también está tomado por romano y está por ahí las fotos en todos los sitios, pero no lo es, ni está en el trazado de la vía romana, ni tiene nada que ver, ¿eh? Eso tiene más que ver con los caminos empedrados que hemos visto antes, que más o menos venían por aquí. Y los términos augustales, que sí, efectivamente son romanos, claro, y que, bueno, pues nos ayuda a delimitar más o menos dónde estaba Julióbriga, que aquí se menciona, dónde estaría la legio 4, que está arriba, pues, lógicamente, Julióbriga a un lado y la legio 4 a otro. Ahora falta saber qué lado y qué lado era el que le tocaba a cada uno, aunque más o menos. Y luego ya, llegando a Retortillo, desde el pueblo este que apareció un miliario, recuérdamelo, Celada Merlantes, exactamente, subiendo hacia arriba, hacia el collado de Peña Cutral, se ven bordillos en el terreno, en el lado sur, bajando, digamos, a Celada Merlantes. Esta foto la hice hace muchos años, pero esto está allí todavía, es decir, no solo hay calzada en Peña Cutral, donde excavó Muñiz o Iglesias, no sé quién fue, y bajando hacia Retortillo, sino que también hay bajando hacia Celada Merlantes, además del miliario de Celada Merlantes. Esta sí que es la zona ya del collado y la zona de bajada, donde lo más seguro que la vía romana sea esta loma, y no el camino que han persistido los carros, sino esta loma, que está levantada y exenta a la derecha. Lista para si se quiere volver a seccionar, porque por aquí arriba, un poquito más arriba es donde se seccionó en su día y nos enseñaba fotos. Calles empedradas con cantor rodado en Retortillo. Claro, se enseñó calles con adoquines, con losas, pero las ciudades menos opulentas, pues se conformaban con un cantor rodado, claro, y otras a veces las aceras eran de opus in ninum, como ocurre en Pompeya, etcétera, y estos pilarcetes, que son una reconstrucción del año 50, que no se encontraron allí, ni mucho menos, no sé si lo sabíais, pero parece que han estado allí de siempre, pero no. Debe ser romano una de estas piedras de abajo, las demás ya están todas hechas y colocadas. Y bueno, y esto es lo que os he descrito y os he enseñado vías romanas que están aquí pintadas de rojo, y no os puedo enseñar, porque son ya de Cantabria y no hay nada, nada, nada identificado, salvo tal vez ese trocito de loma que nos enseñó ayer Lino y su compañero, que habría que haber seccionado hasta abajo, porque dentro de los muchos caminos del Vesalla hay uno que está levantado, y podría ser romano, vamos a decir podría, porque igual tampoco, claro, el Vesalla es una zona de montaña que se ha movido mucho, pero no hay más, y hay un miliario aquí en el Valle de Iguña, o dos, no sé cuántos, que nos dice que por ese valle iba una vía romana, iría a Torre la Vega e iría lógicamente al puerto, a Santander. Y seguramente habría una vía romana entre los dos puertos, puede ser, que nada tendrá que ver ni con el camino de Santiago, por supuesto, eso por supuestísimo, ni con los caminos que conocemos ahora, y que habría que estudiar muy detenidamente, porque averíguate dónde está, ¿no? Pero es muy probable, es muy probable que la hubiera, que la hubiera. Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!